Pensando y sufriendo por una persona que ya te olvidó, yo pensando en ti. Lo importante es la familia, y yo no voy a estar con una persona que desprese la soña. ¿Qué es lo que le traigo a mi pelado? Quiero que aprenda a montar caballos chiquiticos. ¿Qué pasa? Vamos a encargarte que toda la gente de este pueblo le enseñe a ese medicucho qué pasa aquí con los invertidos. ¡Párgate de aquí inmediatamente, no jodas! ¡Aquí me voy a quedar! Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Pello habla con Magdalena y le dice, tú aquí pensando por una persona que ya te olvidó y yo pensando en ti. Es así que Pello y Magdalena terminan haciendo el amor. Por otra parte Gala habla con Arturo y le dice que lo más importante es la familia, que yo no voy a estar con una persona en especial suya. Por otra parte Moisés junto a su capataz llegan en un caballo a su casa y cuando Matilde se asoma le dice, mira lo que le traigo a mi pelado, quiero que aprenda a montar caballos desde chiquitico. Después Matilde Lina al escuchar lo que le dice Moisés se va en lágrimas. Es así que Moisés muy preocupado le pregunta que qué pasa. Por otro lado Onofre se encuentra a Leandro en el camino y le dice que se largue de aquí inmediatamente. Después Leandro le responde, aquí me voy a quedar. Por otra parte la mujer de Carlos habla con Erótida y le dice, nos vamos a encargar de que toda la gente de este pueblo le enseñe a ese medicucho que pasa aquí con los invertidos. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que en los próximos capítulos Leandro le compone la canción a Gala llamada la diosa coronada? Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.